Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. En el domingo pasado escuchábamos el Evangelio un poco similar al que tenemos hoy, al que hoy nos regala Jesús. Y nos habla precisamente de los talentos y hoy la parábola de Jesús la compara con repartir unas monedas de mucho valor. ¿Y qué dice el Señor? ¿Por qué el Señor va a hablarles a la gente de esta parábola? Porque la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro. La gente esperaba o esperaba que el reino de Dios o que el cielo se abriera para ver a Jesús, para ver a los santos, para ver a las benditas ánimas. Y fíjese la parábola del Señor. Dice Jesús que había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. ¿Y qué hace aquel hombre? ¿Tiene bienes? Y esos bienes se los da a hombres para que esos bienes no se los guarden o no se los gasten o no para que derrochen con ese tesoro, sino para que produzcan. Y fíjese lo que entonces comienza a decirnos el Evangelio. Algunos de esos hombres, dice que solamente tres, fueron a presentarle a Jesús, al rey, cuentas de esa moneda. El resto, ¿qué hicieron? Dice aquí el Evangelio que sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Y fíjese, ¿quién es ese rey? Jesús, que llega a nuestras vidas y que pone sobre nosotros esa moneda de mucho valor. ¿Y cuáles son esas monedas de mucho valor? Aquellas cosas, aquellas enseñanzas, aquellos consejos, aquellas, pudiéramos decir, esas responsabilidades que nos ofrecen precisamente para empezar a cumplirle a Dios, a Jesús, una misión. Y entonces dice el Evangelio, no querían al rey, lo aborrecían. Y fíjese que a lo mejor ya el rey sabía o sabe quienes lo aborrecen. Y más sin embargo, el rey no va a dejar de confiarle a sus empleados responsabilidades, compromisos. Jesús, no va a dejar de ponerles en sus manos una moneda de mucho valor. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué hace el rey? Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país, dice el Evangelio, mandó a llamar a sus empleados a quien había entregado el dinero. ¿Cuándo va a ser eso para nosotros? Como dice el padre Luis Toro en castellano. ¿Cuándo nos va a llamar Dios a sus empleados, nosotros, sus hijos, para pedirnos cuentas de esa moneda que se nos ha confiado? Y fíjese, de tantas cosas bonitas que Dios pone en nuestras manos, no pudiéramos hablar de una moneda, sino de muchas monedas. Y de cuánto tenemos que nosotros entregarle cuentas a Dios, al rey. Y entonces dice, en castellano, como dice el padre, dice, para saber cuánto había ganado cada uno, los llama, vengan. ¿Ese día cuándo va a ser? El día en que nos toque irnos de este mundo. Porque el reino de Dios, decía el Evangelio, y hemos escuchado varias veces en la palabra de Dios, que no se va a parecer así de sorpresa, o que lo vamos a ver con milagros, o se va a parecer Jesús con su cuerpo. Lo tenemos presente en la Eucaristía, por supuesto, pero no se va a parecer humanamente como nosotros para decirnos, este es el reino de Dios. El reino de Dios, significa ese día en que Dios nos va a pedir cuentas de esa moneda, de ese talento, de eso que Él nos ha confiado. Y el reino de Dios, lo vamos a ver, depende cómo hemos administrado y cómo hemos producido esa moneda. Y entonces, comienza el Evangelio, dice, el primero. Dice, se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas más. Pregúntese, ese regalo, ese compromiso que Dios ha puesto en su vida. Usted, señor, señora, como padre, yo como sacerdote, usted, joven, como hijo, ¿qué ha producido con ese talento? Y dice entonces el Evangelio, muy bien, dice el rey, eres un buen empleado, pues, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. ¿Quién no quisiera hoy ser gobernador, o alcalde, o concejal, o diputado, no? Dice después, se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le responde, tú serás gobernador de cinco ciudades. No le fue tan mal, pero mire el tercero. Dijo, Señor, aquí está tu moneda, la he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. Fíjese que los primeros, como que no le entregaron cuentas al rey, querían matarlo. No queremos a este como rey. Y fíjese que a lo mejor pudiésemos decir, pues esto no lo hizo malo, porque guardó. Pero fíjense que Dios no nos da a nosotros dones, talentos, monedas, para guardarlas en un pañuelo, sino para producir, para hacer algo en esta vida. Y entonces dice Jesús, dice el rey, eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Y luego dice el Evangelio. Después le digo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez. Y por allá le reclaman, Señor, ya tiene diez monedas, ¿por qué no será el que tiene cinco? Y dice el Evangelio. Fíjese que el hombre se esforzó y produjo diez monedas más. Humanamente, lo lógico quizás hubiese sido que se le haya el que tiene cinco. Pero no, trabajó bien y lo merece, merece una moneda más. Y dice el Evangelio, dice Jesús. Jesús, todo el que tenga se le dará con abundancia. Lo que Dios ha puesto en sus manos, ¿qué ha tenido usted? ¿Qué ha tenido aparte de esa moneda? Estoy seguro de que por otras cosas del mundo, otras preocupaciones, otros afanes, tenemos todavía la monedita guardada en el pañuelito. Y estamos esperando a que el Rey regrese. Porque como el Rey es bueno y es misericordioso, yo le voy a decir al Rey, Señor, aquí está tu moneda. Yo la guardé, porque sé que usted es un hombre exigente. Y dice el Señor, que si sabes que soy exigente, ¿por qué al menos no lo pones en el banco para que gane intereses? ¿Eso qué significa? ¿Qué puede significar eso? Que usted tiene gente que pueda ayudarle para que ese don crezca y produzca. Amigos, familia, hermanos. Eso lo tenemos todos. Y entonces dice Jesús, dice el Señor, dice, en cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como Rey, hay mucha gente que por cosas del mundo no quieren tener a Jesús como Rey. Y a pesar de eso, Jesús pone cosas buenas en nuestras manos para hacer grandes obras. Y dice el Evangelio, en cuanto a mis enemigos, a los que no querían tenerme como Rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Uy, no, Padre, usted nos está metiendo miedo. No, eso lo dice la Palabra de Dios. Y fíjese, ¿qué significa tráiganlos y mátenlos en mi presencia? En lo que sabemos simbólicamente lo que hay del suelo para abajo, ¿no? Que lo señalamos. El lugar del castigo, de aquel que no produce nada, con los regalos y los talentos, los dones que Dios pone en nuestra vida. Dicho esto, Jesús prosigue su camino, el Rey prosigue su camino, sigue adelante, todavía como que esperando de que aquello que le ha dejado en manos a otros, le traigan más de lo que Él ha puesto en sus manos. Pidámosle pues al Señor que cada día seamos conscientes de las cosas que Dios pone en nuestras manos, de esas monedas valiosas. ¿Por qué a lo mejor aquellos no quisieron a Jesús como Rey? O no lo quisieron a aquel hombre como Rey en la parábola. ¿Para qué una moneda? ¿Esto para qué me sirve? ¿Para qué Dios me va a dar esto? ¿Qué hago yo con esto que Dios, este talento, este don que Dios me ha dado? Entonces me desanimo y no produzco nada. Y ahí está la respuesta del Señor. No guardemos las monedas de Dios en trapitos, en pañuelos, o no las botemos, sino que produzcamos para que veamos con lo que producimos el Reino de Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.